La provincia de Misiones, la verdad, muestra un crecimiento constante, es una tierra de oportunidades, la gestión de misiones, con el Consejo Federal de Inversiones, que sigue apostando a respaldar a las pymes. Diferentes líneas de crédito que tienen desde el CFI para, como bien decía Gringo, apuntalar a los emprendedores de la provincia de Misiones, a las pymes también, algo muy importante, más en el contexto económico que estamos atravesando en la Argentina. Así que vamos a conocer cuáles son los requisitos que necesitas para solicitar alguno de estos créditos. Lo que nosotros hacemos es brindar financiamiento a microemprendimientos y pymes. Hoy tenemos cuatro líneas programáticas, una se llama Cadena de Valor, que es para foresto industrial, para yerba mate, para té, para turismo y economía del conocimiento. Es una línea que basta 120 millones de pesos. Otra línea que tenemos es una que se llama Producción y Financiamiento para Mujeres Misioneras, que es una línea que basta 120 millones de pesos también. Tenemos una tercera línea que es para actividades industriales y sector primario, que no encuadren en las otras dos que mencioné, que es hasta 40 millones de pesos. Y la cuarta línea es para capital de trabajos y para exportaciones. Y esa va hasta 200 mil dólares. Las personas que pueden acceder a las líneas de crédito SFI tienen que ser personas que estén en la formalidad, tienen que estar inscrita a FIP. En todos los casos analizamos la situación ante la FIP como información de la capacidad de facturación y a partir de ahí podemos ir delimitando cuál es el monto al cual pueden acceder. Analizamos la actividad y ahí vemos en qué línea puede encuadrar. En general evaluamos un nivel de facturación de los últimos seis meses aproximadamente, como para que tengan en cuenta quienes podrían acceder. Trabajamos todos vía online. Nosotros brindamos un QR donde nos contactamos a través del WhatsApp y le brindamos un formulario donde se inscriben y vamos evaluando cada caso en particular. Tenemos bastantes inscripciones para mujeres, superan las 100 interesadas en acceder al crédito. Estamos evaluando cada una en particular. Entonces algunas pueden encuadrar para financiamiento y otras encuadran para capacitación.